¡Suscríbete al canal con la campanita para juntos superar a GameFair! ¿Qué voy a hacer yo ahí en el clan, Claudia? ¿No te queda claro? ¿Pero quieres dejar de tuitearme, tío? ¿Pero cómo vas a ser tú la niña? Una niña de... ¡Porque soy mejor que tú! Una niña de 13 años que ha estado desaparecida 8 meses, 8 meses... Estoy flipando. ¿Y ahora quieres venir aquí y tener todo? Pues no, niña, no, la vida no va así. O sea, aquí la niña... Voy a ser yo. ¿Pero por qué no admites que soy mejor que tú? ¿Por qué no lo eres? Deja de llorar. ¡Callaos ya! Mira, estoy harto de vuestras peleas de quién va a ser la líder. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar partidas privadas como el otro día y el que gane se quedó. La que gane de vosotros dos va a ganar y va a ser la líder. Somos ahora mismo 20 personas en el clan. Y aquí, el que gane la partida se va a decidir totalmente quién va a ser el líder. Si gana Antonio54, pues Antonio54 va a ser el líder. Así que estoy super emocionado por este vídeo porque esto va a ser una maldita locura. Lo que yo no tengo ni idea es que ¿dónde voy a caer? Porque me están escuchando ahora mismo las 20 personas del clan. Señoras y señores, hoy toca reventar y toca reventar a la señorita Pity. Literalmente voy a ser la líder del clan. ¿Cómo no? Así que voy a matar a todo el mundo. Pero me va a topiar, me cago en mi puta madre. Aquí realmente lo que va a ser divertido es ver la pelea entre Claudia y la señorita Suisse, que es lo que yo quiero ver. Tengo una cara de matar a Claudia ya. Madre mía. Y luego reventará a la que viene siendo Pity porque aquí la líder voy a ser yo. O sea, aquí la líder no va a ser una niña que lleva 834 años desaparecida. ¿Por qué no? Porque me indigno, me indigno. ¿Cómo va a ser la líder de esta niña? Vamos a ver. O sea, aquí las cosas como son. Estas dos chicas se van a meter una pelea de la hostia. ¡Ostras, un banano! ¡Un banano, un banano! ¡Espérate! ¡No, no, no te vayas! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ha venido para trolearme! ¡Qué rata! ¡Qué rata topo! ¿Qué eres? ¡Me ha tirado un motiquín por la cara! ¡What the fuck, bro! Bueno, literalmente te acabas de ganar mi respeto, bro. ¡Grande, bro! ¡Que me ha metido a mi niña! ¿Qué haces? Nada, está loco, está loco este hombre. Está loco este hombre, brogamer, tío. Nada, estás de coña. ¿Qué por qué se está pirando el plátano? Es el plátano que lleva toda la putísima partida, tío. ¡No me fastidies! ¡Plátano, ven! ¡No me lo jodas! ¡No me jodas! ¡Plátano, plátano, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Quiere hacer team conmigo! ¡Quiere hacer team conmigo! ¡Me ha tirado un maldito pescado! ¡Ay, pesca, pesca, pesca! Se fue aquí a pescar, como si esto fuera su putísima casa, tío. ¡Mira, plátano, ven! ¡Eh, una persona! ¡Una persona! ¡Este es Lávaro, este es Lávaro! ¡Vamos, Lávaro, tu puta casa! ¡Lávaro, Lávaro, tu puta casa, cerdaco! ¡Me acabo de tocar un escar en un cofre! ¡Nitamente tengo el mejor luz de la partida! ¡Ahí está el plátano! ¡Ahí está el plátano, chicos! ¿Cómo le llamamos? ¡Vamos a llamarle el plátano Bruno! Vale, chicos, hay que ir con el plátano Bruno a todas partes. O sea, no podemos dejarle, tío. Tenemos que carrilearle a este hombre para que sea el maldito líder del clan. ¡Es Claudia! ¡Ah, pero bueno, señorita Pity! ¡Creo que esa es Líder de Claudia! ¡Ah! ¡Qué rata! Eres una rata, Pity. ¡Ojo! ¿Esta era mala? No, Pity, 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 Pity. Eres la persona más rata que he conocido yo. ¡Muerta, Claudia! ¡Chavales! ¡He matado a Claudia! ¿Pero qué escopeta tiene esa mujer? ¿Pero qué rata en el arbusto? ¡Voy a ser yo! ¡La ley del clan! Pero es la señorita Suisi, chicos. ¡Es la buenísima señorita Suisi, chavales! ¡Y tiene harta! ¡Estábamos los tres ahí pegaditos! ¡El harta! ¡Está aquí harta! ¡Yo estoy bailando! ¡Plátano no! ¿Por qué hay un plátano ahí? ¡Plátano, hijo de mi vida! ¡Te la estás jugando muchísimo! ¿Qué haces? ¡No bailes! ¡Que es la señorita Suisi! ¡Qué buenísima! ¡Pero harta! ¡Pero buena, señorita Suisi! ¡He matado a Claudia! ¡Harta! ¿Has matado a Claudia? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Pues yo ahora mismo estoy yendo con un plátano Y como te lo juro Como vengas a por el putísimo plátano Te lo juro que tú no vas a ser la líder en tu puta vida Vale, hay una persona aquí arriba Vamos a por ella, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Sin duda vamos a por ella Vale 100 Vale 75 ¡No! ¡Plátano Bruno! ¿Dónde está el plátano de harta? ¡Te lo quiero matar! ¡¿Cómo que está a mirar para allá, chicos?! ¡Corre harta! ¡Corre! ¡Corre! ¡BOOM! ¡META! 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 ¡IMETA! ¡OO kindy GitHub! ¡META! 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 ¿Quién ha matado el putoisimo plátano Cruzinerita Swiss рес… ¡META! Como que has matado a mi plátano Eres una putísima NIÑA ROTA Solo le he pegado 275, no te quejes Te lo juro que como te encuentro en mitad de la putísima partida Te lo juro que te voy a destrozar Y te lo prometo, como vuelvas a tocar A alguna persona de mi equipo, te lo juro que te voy a Ya Yo ya estoy feliz porque he matado a Claudia Y solo me falta Arca Y toda esa gente que obviamente son malísimas Vale, muerta, 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 perfecto Ha matado Arca Lidia Esta no va de esta persona No, se ha ido Toma, muerta Vale, 25 a la señorita, Suisi No me lo creo, no me lo creo chicos Que se me ha escapado ¿27? Soy la mejor jugadora de este juego Vale, 26, perfecto chicos A Infernus, para tu casa Es una rata señorita, Suisi Pero yo lo voy a pillar Yo lo voy a pillar porque soy muchísimo mejor Por matar a mi putísimo plátano Venga, sube, crack No, 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 no Madre mía chicos, se ha caído, se ha caído para abajo Chicos, llegó el momento No, 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 no ¿Qué pasa? Sí señor, papá, papá Papá No sé lo que ha pasado con la señorita Suisi Pero le iba a matar a maldísimo Pico Let's go Chavales, chavales, chavales Estamos en el modo arena Y esta va a ser la partida definitiva Quien gane esta va a ser totalmente El líder del clan Mírala, mírala, mírala Como salgan le voy a pegar una hostia Mira, le voy a avisar Le voy a avisar Cuidado Amiguita mía no salgas Mira Claudia Te voy a perdonar la vida Ahora mismo podría matarte Pero mira Te voy a Te voy a perdonar la vida, ¿vale? Vale Yo simplemente espero Que tú y yo nos veamos En el final de la partida Y que te metan un escopetazo De 280, ¿vale? Allí nos veremos harta Y el escopetado Te lo vas a comer tú Que lo sepas Sí, 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 sí Vale, chavales Vamos a ir a por esta gente Ojo, ojo No se pelean No se pelean, ¿eh? No se pelean Estamos haciendo team Voy Me uno, me uno, me uno Pero a ver Que estamos en lo que Es que solo ha muerto una persona Y esta persona Que hemos matado al principio Pues que empiece la locura, chavales 75 Más que claro que su madre salva Era salva Era, era el maldito salva Que los ratones estaban haciendo equipo Me rayaría yo como si todos Estuvieran haciendo team ahora mismo Eh, brutal, 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 brutal Me parece brutal esto Tío, pero que hay dos haciendo team Me están vacilando Que damos a un malditas 15 personas Pero que estamos locos Oye, amigo Ay, me veo Qué majo Lo siento, Enderman, bro Pero te ha salido de la base Ay, mira ¿Ese hombre no muere o qué? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Pero bueno Equipo Vale Chavales, no se rata Si no hagáis equipo Los que estáis ahí Haciendo equipo Separaros Vale, vale, vale Eh, pitis, fongis Separaros ya Separaros ya Iros, iros de ahí Y mataros Venga, vine a mi, a tu casa Venga, chicas Venga, chicas Vale, uno muerto Perfecto Vale Adi, no sirve Pero acabas de pillar fuerte Venga, Claudia Venga, Claudia A tu casa Y me mata el puto alta ¿Qué pasó, señorita Claudia? Pero no me vengas por la espalda Con tu mandito de mierda Venga, que eres una crack, Claudia Que eres una crack Pero de momento el liderazgo No te lo llevas, eh, crack Ven, chicos La señorita Suisi está viva, chicos ¡Otra vez harta contra la señorita Suisi! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, sal, crack Que eres un crack ¡Sal, crack! No No, 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 no No, no, no ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No se amole! ¡Que épico! ¡Que épico! ¡Harta! ¡He quedado segundo otra vez! ¡Acabo de ganar las dos buenísimas partidas! ¡Soy ya! Epa, ¿dónde vais? ¿Me habéis acabado el entretenimiento? Pues no, hoy vivo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros no lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí, divertiros y yo me voy